¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues al final, al terminar, dándonos cuenta que habíamos sido el único medio centroamericano que habíamos acompañado al éxodo centroamericano desde, bueno, en este caso fue desde la frontera guatemalteca hasta Tijuana, es decir, desde la frontera de Honduras entre Honduras y Guatemala, pues decidimos proponerle a Penguin Random House que hiciésemos un libro y bueno, estuvieron de acuerdo con la idea y surgió, o sea, surgió el libro solo, o sea, el libro es una revisión, una reedición, una reescritura de las crónicas que escribo en plaza pública, no tiene nada que ver con las crónicas en realidad, o sea, se le han dado la vuelta por completo, mantienen algunos títulos y mantienen el timing, es decir, salvo los dos primeros capítulos que son completamente nuevos, el resto es el acompañamiento que vamos haciendo a la caravana y pues eso. Claro, oye, siempre han dicho que para los migrantes centroamericanos, sudamericanos, atravesar México pues es la muerte, ¿no? Es un país que se ha vuelto sumamente violento para los migrantes, ¿tú qué viste en ese recorrido de la caravana? Si pudieras, tal vez, tú llegaste a ver lo mismo desde el sur de México al norte o fue diferente? Es que, claro, es que la caravana es precisamente una forma de protección, la caravana es una forma de protegerse, son los pobres entre los pobres que no pueden pagar un pollero, que no pueden pagar un coyote los ocho mil dólares que te cuesta ir desde San Pedro Sula en Honduras hasta Estados Unidos, hasta la frontera dependiendo, son los pobres entre los pobres que van protegiéndose, entonces...